Miguel Hidalgo y Costillo Música ¡Vamos! En este momento, realizaremos la entrega de Fuego Simbólico a cargo del Presidente Municipal a las delegaciones que el día de hoy nos acompañan. En primer momento, invitamos al contingente de la ciudad y municipio de Llorecuaro. Pues los ciudadanos presidentes municipales de Llorecuaro y de Pénjamo entregarán en estos momentos la llama de la libertad a los atletas que habrán de portar el Fuego Simbólico. ¡Observemos! Reciban, reciban en nombre del pueblo de Pénjamo, este fuego simbólico que representa el sentimiento libertador de una nación, llevándolo con orgullo y patriotismo, manteniendo siempre viva la llamarada de la independencia nacional. Invitamos a la delegación de Chavinda, Michoacán. Gracias. 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 Reciban en nombre del pueblo de Pénjamo este fuego simbólico que representa el sentimiento libertador de una nación, llevándolo con orgullo y patriotismo, manteniendo siempre viva la llamarada de la independencia nacional. Invitamos a la delegación de Santa Fe del Río Michoacán. Gracias. 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 Reciban en nombre del pueblo de Pénjamo este fuego simbólico que representa el sentimiento libertador de una nación, llevándolo con orgullo y patriotismo, manteniendo siempre viva la llamarada de la independencia nacional. Delegación de Pueblo Nuevo. Gracias. 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 reciban en nombre del pueblo de Pénjamo este fuego simbólico que representa el sentimiento libertador de una nación llevándolo con orgullo y patriotismo manteniendo siempre viva la llamarada de la independencia nacional Delegación de la Piedad Delegación de la Piedad Reciban en nombre del pueblo de Pénjamo este fuego simbólico que representa el sentimiento libertador de una nación llevándolo con orgullo y patriotismo manteniendo siempre viva la llamarada de la independencia nacional Delegación de Panindícuaro Gracias por ver el video Reciban en nombre del pueblo de Pénjamo este fuego simbólico que representa el sentimiento libertador de una nación llevándolo con orgullo y patriotismo manteniendo siempre viva la llamarada de la independencia nacional Delegación de Tangamandapio ¡Bravo! 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 Reciban en nombre del pueblo de Pénjamo este juego simbólico que representa el sentimiento libertador de una nación, llevándolo con orgullo y patriotismo, manteniendo siempre viva la llamarada de la independencia nacional. Una vez entregadas el fuego simbólico a cada una de las personas, de las delegaciones que el día de hoy nos acompañan, damos por terminado este acto cívico en alusión a la entrega del fuego.